Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Les voy a explicar brevemente qué es lo que vamos a hacer aquí ahora, esta tarde en este acto, que es el acto central de esta reconstrucción histórica, y ponerlo también en contexto con lo que es la programación cultural que el Ayuntamiento de Caspe está llevando durante este año, que es el 25 aniversario, como muchos de vosotros sabéis. Bueno, pues este es, el juramento de los compromisarios es una reconstrucción histórica, que no es una fiesta histórica al uso, sino que se centra en un hecho histórico tratando de abordarlo, de explicarlo y de reconstruirlo con el máximo rigor que se puede. Entonces lo que hemos visto es el juramento que hacen siete de los nueve compromisarios, los otros dos lo harían posteriormente, de que van a elegir al rey por justicia, por conciencia y poniendo de testigo a los santos evangelios, en el mismo lugar donde fue aquí, exactamente en el mismo presbiterio. Eso es un poco el resumen de lo que hemos hecho. El juramento, digamos, es la hermana chica del compromiso, aunque es distinto, porque aquí tratamos de reconstruir para explicar. El compromiso se conmemora en el que es un evento popular, en el que los caspolinos hacen historia pública, salen a la calle con motivo de un hecho histórico, pero permite ya, pues digamos, adentrar en ese hecho que será posteriormente, poner a Caspe en el candelero, es decir, explicando lo que queremos hacer, y digamos que como el antecesor, podemos decir, de lo que será el evento grande de junio. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiat animan meam, invitan eternam. Amén. Bueno, yo creo que es un balance positivo. La gente que acude, toda la ciudadanía que acude en general, pues se queda muy satisfecha. El rigor histórico que tiene este juramento es muy importante. Estamos orgullosos, orgullosos de reproducir todo lo que ocurrió hace un montón de años, más de 600 años, y la gente, pues que todo el mundo se asombra y es un recuerdo aquello que pasó en aquel momento. Es el momento de reproducir la historia, de divulgarla, de difundirla por todo el mundo, y lógicamente, pues el balance es muy positivo. Hemos intentado pues realzar en su máximo esplendor lo que era, lo que fue, y concentrar lo que fue ese día del juramento. Habéis visto las recreaciones medievales en vestuario, tanto la representación en latín, en aragonés medieval y en catalán medieval. La verdad es que ha estado muy bonito. Hemos estado acompañados por autoridades venidas desde Zaragoza también, de diversos diputados, y la gente ya ha visto que se ha llenado la colegiata, y estamos encantados ya es pensar de que llegue también el mes de junio, porque este año estamos echando resto también. Estamos intentando a la gente volver otra vez a introducirla a lo que es el festejo por los dos años de parón que hemos tenido. Yo, Bonifacio Ferrer, sublendemente pública fastbord a Déu y a la Béser María y a la Corte Celestial, de llor sobre la creu de Jesucristo, en los santos evangelios, en los negocios de la sucesión, procederé en verdadero rey y señor, lo pus pres y de raonablemente pure, según Déu y justicia y buena conciencia. Lo próximo es, yo el sábado que viene tengo que ir a Nájera, donde es la Asamblea Nacional de Pueblos Recreacionistas, y los diversos actos que se van a, pues la presentación del cartel ya se hizo aquí, pero iremos a Cortes a presentar el compromiso, ya os avisaremos también para como sea el día, y los diversos actos culturales que este año van a ser potentes. Ya anticipo que no solamente va a ser el fin de semana, sino el fin de semana anterior va a venir Carlos Núñez a hacer un acto, un evento con música tradicional. El sábado de fiestas del fin de semana vamos a tener a Celtas Cortos, los originales, vamos a tener actuaciones de Ixera, vamos a seguir varias actuaciones que todavía están por cerrar. La corona de Aragón necesita un rey, un rey justo, audaz y valeroso, un rey que guíe los anhelos de su pueblo y tenga la balanza, la pluma y la espada. Bueno, impresionante, muchísimo público, y más importante para mí que para el público es toda la gente que ha participado, que son esta gente de Caspe, que se meten en esos papeles, que aprenden un papel y que hoy están aquí, bueno, pues dándolo todo, la verdad es que es una gozada. Ahora ha sido ya la guinda del pastel de todo el día, pero llevamos todo el día con actividades, con talleres, con charlas, la verdad es que es un día muy interesante, muy intenso, pero muy interesante. Yo, al ver de Utrilla, juro proteger a los hombres y mujeres de Caspe. Bueno, yo creo que ellos son la clave. Cuando empezamos a desarrollarlos, a dirigir lo que son las obras centrales, las farsas del compromiso y luego la reconstrucción del curamento, pues siempre tratábamos de que quedara bien de cara en general, de hacerlo bien. Ahora seguimos con esa idea, pero ha crecido para nosotros casi en importancia similar el hecho de que los actores, que son la sabia del proyecto, estén bien. Y estén bien quiere decir que tengan el papel que ellos quieren, ni de más, ni de menos, que tengan su momento, pues es decir, que hagan lo que les gusta, es decir, darles a... Porque yo creo que ellos son los que, de algún modo, los que construyen el proyecto. Entonces, yo los he visto espectacular. Llega un momento que, si uno se equivoca o se le va el texto o lo que sea, o se pone en el viso lo que suele pasar, es que no me preocupa, porque la gente lo va a entender y porque, al fin y al cabo, no son profesionales, aunque lo hacen como profesionales. Lo que me preocupa es que ellos estén bien y yo creo que eso lo hemos cumplido con creces, porque te digo que están súper contentos, los abrazos del final son maravillosos. Y luego son los mejores embajadores, porque cuando estás fuera, en los talleres de por la mañana, están vestidos y están explicando lo que llevan, y te están explicando la historia, y te están explicando, fíjate, lo que son los actores que han venido a hacer algo que les gusta, pero al final acaban empapándose la historia y son los mejores embajadores de Casper. O sea que yo creo que es el objetivo.